Que ya me hinchó bastante, no digo con ustedes que estén enojadas, digo en general, digan lo que quieran, piensen lo que quieran, yo la verdad que no tengo nada que ocultar, nada que esconder. La única vez que fui a la Casa Rosada fue cuando fuimos con todos mis compañeros diputados, que fue esa reunión, que fue cuando sí se podía reunir, obviamente a distancia, con barbijo, yo estaba embarazada. Y también presenté dos proyectos, que eran no es problema mío si los proyectos no se aprobaron o no les interesó, así que bueno, eso también para que sepas que... Igual dos proyectos en dos años dejan mucho que desear... Trabajé los dos años que fui diputada, porque fueron dos años... Romina, tu única calificación para ser diputada era que hacías uñas esculpidas, o sea, me parece que tu única calificación y tu única preparación para ser diputada era que hacías uñas esculpidas. ¿Cuál es la preparación para ser diputada? ¿Te parece que no se necesita preparación para legislar? Primero soy profesora de Educación Física. ¿Y qué tiene que ver eso? Estudié profesora de Educación Física. ¿Legislaste sobre deporte? ¿Cuál es el título? Porque me parece que me estás disminuyendo un poquito. ¿Cuál es el título?